Y digamos el aprendizaje de límites, estamos de acuerdo, el asunto es cuál método se usa para ese aprendizaje. Ahora que veamos más adelante los modelos de paternidad en la historia, el modelo que prevaleció desde el surgimiento del patriarcado hasta más o menos mediados del siglo XX, o sea, predominó 5.000 años, más o menos, es el modelo de papá que da órdenes y no da explicaciones, y no da razones. No estoy metiéndome ahora en temas religiosos, pero si nos veamos, Abraham le dice Isaac, venga usted para acá, y lo amarre y ya lo va a matar, por la orden que recibe, según el relato bíblico. Aquí no importa qué siento Isaac, qué pienso Isaac, porque no hay explicación. O sea, la ley del padre, históricamente, ha sido fundamentalmente una ley de yo digo y usted obedece. Inclusive, el mismo concepto de paterfamilias del derecho romano, tiene que ver con un padre que puede decidir sobre la vida de los hijos e hijas. Y no tiene que darle explicaciones a nadie. Porque es algo así como una pequeña figura divina, una pequeña deidad sobre la tierra. Entonces, efectivamente, hay un modelo de paternidad. Ayer, por ejemplo, que teníamos terapia grupal en Güem, un señor decía, él empieza la sesión, diciendo que se siente muy mal, porque acababa de golpear a su hijo de 22 años. Y dice, lo golpeé tan feo que yo me sentí muy mal. Entonces, le preguntamos, habían 40 hombres, le preguntamos, bueno, cuéntenos qué pasó. O sea, es que yo estaba acostado, me gusta tirar el colchón al suelo y acostarme en el suelo. Un señor que viene de una zona rural de San José. Y me gusta que mi nieta se acueste conmigo en el suelo. Mi hijo llega y dice, papá, ¿por qué no mejor se acuestan en la cama? Eso fue lo único que hizo el hijo. Entonces, se le tiró encima y dijo, me estás desautorizando en presencia de mi nieta. Y se le fue encima a golpes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le dijimos, ¿qué fue lo que pasó? Él decía, es que me faltó el respeto. O sea, ¿dónde está la falta de respeto? O sea, es que se burló de mí. ¿Dónde está la... O sea, lo único que hizo el hijo fue dar una opinión, pero era una opinión que iba, de alguna manera, que no era lo que él quería escuchar. Él quería que ni siquiera hablara el hijo. Entonces, él nos decía, es que ¿cómo se atreve a estar en contra de lo que yo quiero? Entonces, nos valimos de eso para explicar y decirle que precisamente en su modelo de paternidad, los hijos tienen que hacer lo que él quiere. Y él no da razones y no da explicaciones. Entonces, ese modelo, tal vez el de su tío no es tan rígido como este modelo. ¿Verdad? O sea, pero es una variante, es una variante, es una versión modernizada, actualizada a siglo XXI del modelo viejo de paternidad. Porque es aquel de, yo le digo a los hijos lo que tienen que hacer, pero no entro, no hago un diálogo socrático para convencerlos, o para darles mis razones, o para explicarles. Otro también nos contó en esa misma sesión, porque yo dije, ¿quiénes se identifican? Y dice yo, que el hijo está en el baño, el hijo adolescente, y él le abre la puerta del baño. Y el chiquillo estaba haciéndose un huequillo en la oreja para ponerse un arete. Entonces, él lo agarró, lo empujó, le quitó de las manos por la fuerza el aretillo, se lo quitó y lo sacó. Él dijo, yo no lo golpeé, dijimos, sí, pero es violencia física también, ¿verdad? Primero entró al baño. ¿Cómo es eso que yo como papá tengo derecho a...? Sin siquiera preguntarle y decirle, ¿qué te estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante para vos? Vieras que yo pienso que no debería. Yo lo que le dije fue, ¿la oreja de quién era? ¿Él está tratando de poner un hueco en la oreja suya o en la oreja de él? O sea, ¿el cuerpo de quién era? Porque es el cuerpo del hijo, no es su cuerpo. ¿Y quién dice que los papás son dueños del cuerpo de los hijos? Bueno, en la visión antigua sí, porque se los comían, si en las sociedades no excedentarias, mal llamadas primitivas, podían comérselos si no había alimentación. Pero estamos en el siglo XXI. O sea, entonces hay variantes de esa paternidad. Pero si usted le dice a él, ¿qué razones le darías? No sabe. A ver, ensayemos. Imaginémonos que no pasó eso. Imaginémonos que vas a darle razones de por qué te parece, que no es conveniente, que se le pente a la oreja. La cuestión a la oreja. ¿Cómo se lo explicarías? No sabía. Bueno, es que usted es de mujeres, ¿no? Ese argumento ya se cayó. ¿Qué razón le vas a dar? Es que se ve muy feo, ¿no? Ese argumento, ¿qué razón le vas a dar? Y no pudo. No supo. Es que me tiene que obedecer. No, esa tampoco es una razón. ¿Qué otro? Se va a ver como un maricón. O sea, ¿qué razón, que no sea homofóbico, machista, le vas a dar? Demoles entonces los argumentos básicos. Ahora, es que el colegio no te lo permite por el reglamento de colegio. Ok, todavía esa podría ser una razón. Digamos, ¿verdad? Hay colegios que no lo permiten, hay colegios que sí lo permiten. Pero el chiquillo dice, le meto un salacuartazo al colegio porque es mi cuerpo. Y eso es lo que dice el chiquillo. Es mi cuerpo. Eso es abuso sexual, es abuso sobre mi cuerpo. Porque eso lo es si me tocan el pene, me están tocando la oreja. Eso es abuso. El chiquillo dice, y lo demando. Qué malcriado, qué mala crianza es lo que le dice el otro. Le voy a volver la cara al revés, qué mala crianza la suya. ¿Por qué mala crianza? ¿Tiene toda la razón? Voy a demandarlo. Dice, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué no sentarnos a hablar? ¿Por qué no decirle, negociémoslo de esta manera? Esas herramientas no las tenemos. Ese es el asunto. Al final, las únicas herramientas son, haga esto o haga el otro. Y esto yo creo que tampoco lo poseen las madres. No son herramientas que las mujeres las tienen, pero los hombres tenemos un poquito más de dificultad. Pero tampoco es que las mamás las posean. La segunda, esa es la primera que usted me, digamos, me comenta. La paternidad es una opción y debería ser una opción consciente. No todos los hombres quieren desarrollar una… A ver, por eso puse la diferencia. Todos los hombres, querramos o no, vamos a ser figuras paternas de alguien. Porque van nuevas generaciones, van a copiar modelos de nosotros. Y yo como profesor puedo en algunas cosas hasta ser modelo que sirve como figura paterna para estudiantes. Si se identifican conmigo, si desarrollan algún lazo de empatía, aunque solo lo vea un semestre, quizás voy a ejercer una huella en ellos. Entonces, casi que figura paterna, por el hecho de ser hombres, la vamos a ejercer. Pero el paternaje, o sea, hacerme cargo de, no necesariamente a todos los hombres les gusta. Y hay que respetar a los que no les gusta. En el modelo antiguo, usted es hombre mientras ejerza un paternaje. De lo contrario, ¿qué desperdicio? ¿Será gay? En el modelo actual, el paternaje es una decisión que el hombre ejerce. Que la puede ejercer independientemente de su orientación sexual. Y la puede ejercer independientemente de si tiene pareja o no. Podría perfectamente decirle a una amiga, inseminémonos, ¿verdad? Veamos qué hacemos. Vos querés tener, querés ser mamá, pero no querés ser una pareja que viva con vos. Y yo quiero ser papá y no quiero tener pareja. Fabriquémonos un chiquito, veamos de qué manera lo fabricamos, ¿verdad? Y vos te haces cargo de ese maternaje y yo del paternaje. O sea, uno puede ejercer paternaje sin vivir con la pareja, hasta sin vivir con los hijos, ¿verdad? Pero debería ser una elección consciente. Pero a muchos hombres les cae el paternaje sin que lo hayan pedido. Y no están preparados para eso. ¿Qué pasa cuando un hombre diga a la puñeta, ni modo, la ley me obliga a la responsabilidad? Porque en nuestra legislación, en eso también se ha que reconocer que estamos muy de avanzada con respecto a otros países, ¿verdad? No sé Brasil si ya la tiene, pero recuerdo algún, hace algún tiempo que una profesora de portugués nos da clases en el instituto. Ella misma decía, en Brasil no, y que es abogada, y decía, en Brasil no tenemos una ley de paternidad responsable como la que tienen ustedes. O sea, nosotros tenemos una legislación en donde el hombre, quiera o no, tendrá que hacerse cálculo de la responsabilidad. Bueno, aunque esa responsabilidad se limita a un cheque, ¿verdad? Pero no necesariamente lo obliga a estas cosas, ni se las va a fomentar. ¿Y qué pasa si yo, ni modo, yo no quiero involucrarme en la afectividad, no quiero involucrarme ni en el cuido ni en el placer de nada, porque no me interesan los hijos e hijas? Entonces uno diría, bueno, el derecho, primero, si la paternidad es una opción, este hombre tiene derecho a decidir si quiere o no ejercer el paternaje. Claro, alguien diría también, pero ese niño tiene derecho también a un papá que ejerce el paternaje. Lo que pasa es que el paternaje no se puede ejercer a la fuerza. Si usted lo va a hacer a la fuerza, no le van a hacer espontáneo. Entonces yo creo que tenemos que ver, precisamente, tener una mente amplia y darnos cuenta que hay una diversidad de paternidades, una diversidad de formas de vivir el paternaje, y hay que respetar todas esas formas, y hacerlas visibles, no condenarlas, no atacarlas, y ver cómo negociamos para los intereses del niño o niña. Pero eso implicaría que en la agenda nacional el tema de paternidad debería estar presente, y no está. Está presente la billetera y la cárcel, pero no está presente la paternidad como tal. ¿La diferencia entre paternaje y paternidad? Paternidad incluye todo. Es que paternidad incluye también las concepciones ideológicas que yo tengo respecto a la paternidad, incluye las vivencias que yo tuve con mis figuras paternas, y que ejercen o que influyen en el paternaje, ¿verdad? Paternidad incluye también la concepción de masculinidad que yo tengo, o sea, paternidad es mucho más amplio que paternaje. Paternidad incluye también los componentes biológicos reproductivos del acto de la procreación. Entonces hay componentes biológicos, componentes ideológicos, que significa ser papá en la historia, componentes socioculturales, el significado de ser papá según la sociedad en la que vivo. Todos esos elementos están presentes en la paternidad. El paternaje es uno de esos elementos. Yo pienso que el truido es algo que está muy arreglado a, bueno, desde mi perspectiva, un amor muy de maldentado. ¿Por qué? Porque el hombre ciertamente, en muchos casos, siente la responsabilidad de proveer a su familia, y con eso está entre los grupos de creación de amor. Y también nuestra actividad, que también puede tener relación. Pero el truido es algo que lo siento, que en esta sociedad está como muy enfocado en que corresponde a la mujer el truido del niño. Ya casi, cinco minutos. Bueno, hoy escuché una noticia, cuando venía, que la caja del seguro va a restringir. Y está planteando, no entendí muy bien, pero es algo así, una restricción de los permisos para hombres y mujeres, si en caso de que los hijos e hijas estén enfermos. O sea, está limitando el tiempo para cuido, tanto de hombres como de mujeres. Me parece un retroceso. Es un retroceso, ¿verdad? Porque se está limitando esa función del cuido. Hay instituciones donde hemos trabajado, que son formadas básicamente por hombres, en donde un hombre nos cuenta de que el hijo se enferma, el hijo tiene un accidente, y le llaman de que esté en el hospital, y le pide al jefe permiso, y le dice, ¿usted es médico acaso? ¿Usted lo va a ir a suturar? Y una posición muy sexista, porque si fuera mujer le daría el permiso, pero como es hombre no le da el permiso. Por la misma idea, mentira, no se va a ir a cuidar al hijo, se va a ir a ver quién sabe a quién, ¿verdad? O va a ir a estorbar al hospital, se va a desmayar, si ve sangre no va a hacer nada, no sirve para nada. Esa concepción, que repito, hay casos que son así, hay personas que efectivamente, pidió permiso para ver al hijo, se fue a ver a otra persona, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Pero no podemos generalizar que todo el mundo es así. Entonces, tenemos que hacer mucho trabajo desde las representaciones sociales e ideológicas de la paternidad y de la masculinidad. En cinco minutos nos vamos a tomar café. Nada más quiero decirles, nosotros, el Instituto WEN, WEN significa hombre, en Bribri, es un vocablo Bribri que significa hombre en todos los aspectos de su vida. Nosotros tenemos, nacimos en el 2000 y trabajamos tres temas fundamentales, masculinidades, pareja y sexualidades. Son los tres temas que trabajamos. Con hombres de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos etarios. Bueno, la parte infantil hasta ahora le estamos entrando más. WEN está, WEN adultos y está WEN juvenil, son dos áreas. Nada más les menciono, un programa exitoso que hemos tenido de la línea de apoyo para hombres, que es un servicio que apoya a hombres en crisis, hombres que presentan problemas de separación, violencia, paternidad, sexualidad, celos, infidelidad. Ya tenemos como 12 años y diariamente recibimos a veces 30, 40 llamadas. Un día de pocas llamadas puede ser de 25 llamadas. Hay días que tenemos hasta 80 llamadas. Después de los partidos, duplica la llamada, yo no sé por qué. Después del Viernes Santo se duplica la llamada, no sé por qué. Después de Navidad se triplican las llamadas. O sea, los días que hay alguna festividad, algo pasa en lugar de estar feliz. Entramos en crisis, no sé por qué. Este, atendido por psicólogos, el 911 nos da las líneas. Este, y los hombres llaman a veces diciendo, es que ella me dijo que no me quería, o encontré a ella con otro, aquí tengo un cuchillo, para irselos a clavar, ese tipo de cosas, son las que salen. Es una línea de emergencia para hombres. Tenemos grupos de crecimiento personal o terapéuticos, son para hombres. En San Pedro y Montendioca, miércoles, todos son en la noche. San Pedro y Montendioca, miércoles y viernes. Heredia Centro, miércoles. Belén, lunes. San Pablo, heredia, lunes. San Rafael, heredia, jueves. Mercedes, norte, heredia, jueves. Hay mucho en heredia, sí. Hay mucho en heredia. Es una de las provincias que más se han abierto a estas temáticas. Tibás, lunes. Alajuela, martes. Grecia, jueves. Estamos por habilitar Curridabad. Abrimos un grupo para funcionarios de la UCR. ¿Verdad? Que él está financiando la UCR para funcionarios hombres de la UCR. Y tenemos dos grupos más que son los de Buen Juvenil. Sábados en la tarde y lunes en la tarde. Uno de esos grupos está dedicado a que ustedes no lo crean, a papás adolescentes. Sí, son adolescentes. ¿Verdad? Sí, son adolescentes. Son chiquillos. 14 años, 15 años, 16 años. Y son papás, ¿verdad? O tienen a la novia embarazada. Y a esto les va peor porque tal vez son papás. Primero, los suegros se las tienen sentenciadas, ¿verdad? Que ni se arrime porque lo mato, ¿verdad? Los papás me sale del colegio y se me va a trabajar aunque sea lavando carros. O sea, tiene que hacerse responsable. ¿Verdad? No lo dejan que se acerque a la muchacha. ¿Verdad? Este, o sea, hay una interferencia del mundo adulto sobre la paternidad de estos muchachos. ¿Verdad? 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 Hay una interferencia del mundo adulto y sobre la paternidad de estos muchachos. Entonces, tenemos un grupo de apoyo para ellos pues para que puedan ejercer la paternidad, que puedan estar en el parto, que conozcan cómo es el parto, ¿verdad? Y que deis son adolescentes. Sí, chiquitos. Bueno, es que para mí de 14 años no me lo consigo verlo, papá, ¿verdad? ¿Ustedes consiguen un papá de 14 años o alguien de los que están aquí fue papá a los 14 años? Qué difícil, ¿verdad? Pero merecen apoyo. Hay que hacer visible eso. Hay programas de apoyo a la madre adolescente en todo lado, pero no para el papá. Entonces, es necesario abrir ese tipo de espacios. ¿Verdad? Este, bien, vamos a, bueno, le damos la bienvenida a la gente que acaba de venir, ¿verdad? A que todavía no nos hemos presentado. Nada más para ubicarlos, lo que hemos hecho es una revisión teórica de los conceptos figura paterna, paternaje y las cuatro funciones de la paternidad, que son responsabilidad, afectividad, cuido y placer. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que hemos hablado es que la sociedad, lo único que fomenta es responsabilidad entendida como proveeduría, pero las demás áreas no las fomenta para los hombres. Este, ¿cómo es lo del refrigerio? ¿Cuánto tiempo es y toda la cosa? ¿Cómo es la...? Ajá. ¿Puede ser ya? ¿Y dónde es? ¿Abajo? ¿Y cuánto tiempo? Ok, perfecto. A mí me gustaría que cuando vinieran hiciéramos un ejercicio, bueno, primero vamos a presentarnos, pero nos vamos a presentar de una manera diferente. Vamos a hacer un ejercicio de presentación diferente. Y después vamos a hacer un ejercicio de cómo fue las figuras paternas mías. ¿Cómo han sido esas figuras paternas mías? Vamos a hacer un ejercicio sobre eso después del receso. ¿Ok? Entonces podemos salir. ¿Qué? 20 minutos, digamos, tratemos de 20 minutos a ver cómo nos va.